Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na', tú tienes la venta, pa' mí, tú no eres na' Recuerde, recuerde, recuerde la venta y tu madre en la Tú no me abriendo la venta en mi corazón Para mí, tu madre en la Tú tienes la venta, yo no me abriendo la venta No me abriendo la venta No me abriendo la venta